Música Mi gestos no hago Eres espejo En tus cientos de dos que ocultan gestos y te sirven para hablar olvidando lo que estás el vidrio es vidrio, el viento es viento yo con tus ojos que ocultan gestos y te sirven para hablar olvidando lo que estás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!